¿Puedes que te disculpen? ¿Aquí vos lo voy a hacer para que me disculpen? ¿Qué cantás mañana? ¿Mañana? El martes ¿El martes o la gala? Martes y miércoles No, pero miércoles y jueves ¿Se cambió? Ah, sí, escuché, no sé nada Yo sabía que estaban viendo para cambiar el miércoles y jueves No sé, yo no sé qué día canto, la segunda gala siempre me toca Me gusta, selecciono Pedida Ah, sí No me gusta, no me siento tan como la otra canción Traer me están tocando así un tema fuerte como para lucir No sé por qué Un proceso No, hay un tema fuerte, yo cualquier cosa canto No sé con cuál estilo me quedo Te van a hacer pasar por varios estilos ¿Se acuerda que me gusta la salsa? ¿Escuchan por qué esta música? Voy a cantar Yo me gusta Me falta así una coreografía nomás Te van a hacer pasar por varios estilos